Pidra Pidra ¿Tienes sonidos o no llaman? ¿Posido? Sí A ver, adelante Tiene teorismo con el estreno Lo que me dieron brita O algo romano No se hace El caso del niño Que algún baño Viento ¿Cómo que se te hace? A mi la verdad Sabes que se me atroja A mi me digiere por mí No se porque Pero si no Que desde hace Me tenté que te trago Un bobosito Y para churir A la hecha La verdad No quiero sanar Que sal Entonces Entonces mañana vamos a comprarme el doctor. ¡Ay, hombre! ¡No, ya me hago un pesito de golpe con eso, mira! ¡Ay, ay, ay, llega! Tú con todos los pez del mundo y no te cojones nada. Mañana vas a ver el doctor ya. No, yo no voy a ver el doctor y me voy a hacer mi pesito. Papá ya dijo, mañana vamos a ir al doctor. Pues sí, mamá, mañana vamos a ir al doctor. Pero eso no. ¡No! No, mañana es fuerte. Pero sigue enciendo, papá. ¡No, no, no! ¡ fewer que novia para que se ve que no bela por tasas así! Si, no quiero pasarse de esto, de así... Ver que destruye tu mente. Ah... Sí, wah, ¿qué es столько? El que tanto dice enojar haría mal, ¿ves? Ajá. El que para hacer mujer hay que ser más hombre que él ese ni sentido impatientísimo. Que claro, dice... K'bebé. esh, dice... Nada, padre. No se puede ser más gigabytes. Dios me dieron que tu opinión, pero tus decisiones reflejan lo total Uy, eso es lo cual Es tan insolente Lo que me choca es ver qué blanqueo que dije y su estúpida respuesta Pero por qué te molesta eso ¿Por qué? Por si mi papá ha entrelojado y sentido conmigo por lo que pasó ¿Ves? Es otro pretexto para que me siga reprochando Dios me dieron que lo que me dieron ¡Dangelo! Dios me dieron que lo que me dieron Dios me dieron que lo matrimonio desde hace años Ven, el valor Y acérdate que tú no como eres feliz Por eso está buscando a otra mujer ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? Ope, te enseñará la que terminó siendo señalazos Mejor acérdate Que ya no soy la mujer que necesitas porque tú sí dejaste de ser el hombre que era tu complemento. ¿Sabes? ¿Qué? Me quisiera, no me maltratarías. ¿Ya se te olvidó la cachetada que me diste? ¿Por qué a mí no? Así que lo mejor será que nos entreguemos con los niños para hablarles de nuestra separación. No. Yo no estoy de acuerdo con los estudiantes. ¿Y qué? ¿Qué? 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 Casa de la familia Cruz. Y ahora se lo paso. Ya no el contador de la oficina. ¿Qué pasa? Tenemos gente igual para allá. No, no. No. Voy a tratar de solucionar problemas de verdad. No son felices que no siguen en el campo. Solo te recuerdo que quedaste de ir por Dan a su fiesta. ¡Heriberto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, yo le digo a mí, que no se va a hacer una gira de fiesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La Bapina de la perla es desunf recommends y está para lo de sus miradas populares. O sea concka toda R editurado de ... Al medio salvo. IiCік fen management com que la covid-19 bajo la paz El próximo año. Rena tire lo más popular en el Fbi. Me encanta C Online. Si quieres estar de l bla, es el masto en loscka, entonces te contestaría. Creo que incluía a toda la gente clave, tanto periodistas como invitados. Gracias, hija. ¿Estás preocupado por la conferencia? No. ¿Entonces? ¿Qué es lo que yo había imaginado? Si yo no permito nada más. No es mierda, ¿verdad? Tengo que irme con los proveedores de su padre. Voy por mi bolsita, acompáñame. No, no te quieras. ¿Eh? ¿Y siempre vamos juntos? ¿Estás castigando por lo de Claudia? ¿Vas a seguir enojado? No, no respeto tu decisión. Yo no supongo que el que te hagas tu decisión y los ejesas, ¿Prefieres a la sociedad con los papás de Claudia? ¿No crees que los inversionistas de la adolescencia? ¿No sabía que esa sociedad era tan importante para ti? No, que prácticamente fuera un hecho. Tiene un claro para el que tú. No, no. El punto de desasos. El punto de desasos es la verdad. El punto de desasos es la verdad. El punto de desasos es la verdad. Era fundamental para los papás. ¿No tiene que haber otra opción? Los don Ceti no puede ser la única alternativa. Sí. Fue el peligro que ahora nuestro crecimiento común presenta en serios problemas. ¿Qué más hay en ese? Si me hubiera sabido. Y nos ha publicado con la cabeza. Hay que hacerle tu respuesta. Yo tengo que buscar a los inversionistas. A ver si yo. ¿Qué me preocupa con la pandemia? Sí. Y aquí... Tenía que pagar una franja de la pantalla. ¿En serio? Si yo te llama y y realmente después siento que… Yo también creo que no quiero besarías. Y no es esa ayuda que tengo que destruir. Y la única manera para llegar, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! yeah solos against squads about time ivy was a better player i would have been dead